Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a comenzar con Firebase Lo primero es ir a la página Si ya conocen cómo lo ubican, si no, tipean en el navegador Firebase Y van a cualquiera de todos estos que ya les sale acá Y los va a llevar siempre a ingresar su usuario de Gmail Si no lo tienen, lo crean Y de ahí ya los manda a esta página que es ya la consola de Firebase Muy bien, vamos a comenzar a crear nuestro primer proyecto En esta parte vamos a ver lo que es el servicio de Firebase Y luego en los próximos videos ya comenzamos con el desarrollo del frontend Entonces vamos a crear primero un proyecto Esto se divide en proyecto y aplicación Entonces acá nos va guiando, nos dice crear un proyecto Le vamos a poner crude Le damos continuar acá El servicio nos genera un identificador que es usado por el mismo sistema de Firebase Pero nosotros sabemos que nuestro proyecto se llama crude Le damos continuar Acá nos va indicando Ya estamos en el paso 2 de 3 Y nos dice Todas las herramientas Si queremos habilitar Google Analytics Para los que no conocen este servicio Básicamente hace unos analíticos Unas estadísticas de los sitios web De las aplicaciones web En cuanto se refiere a concurrencia de usuarios Tráfico Bueno, un montón de cosas Pero no nos interesan En este proyecto Entonces destildamos esta opción Y le damos crear proyecto Acá va a generar Nuestro primer proyecto Mientras lo va generando Les voy a explicar algo Muy simple Que es la parte de JSON Recuerden que Todo lo que vamos a almacenar En Firebase En nuestra base de datos En tiempo real Acá ya lo creo Son objetos Y todos los objetos Tienen No me canso de decirlo Que es simple Algunos dicen No, pero JSON Es un formato Que tengo que No tiene ningún secreto Es clave Valor Así Se ponen Estas llaves Que para Javascript Representan un objeto Por eso son objetos JSON Se establece Cual es la clave Dos puntos Y el valor Eso es todo Luego pueden ver Estructuras complejas Porque acá se crean Distintos documentos Podemos por ejemplo Tener Hacer la descripción De un producto Y tenemos Código Descripción Nombre Dentro de eso Podemos tener Subcategorías O si lo hacemos Con alumnos Podemos tener Materias Tenemos Por ejemplo Si lo hacemos Con alumnos Tenemos Nombre del alumno Establecimiento El que concurre El plan que tiene Las materias Que cursa Y esto Se iría Generando un árbol Grande De JSON Pero nuevamente No es más Que esto Por ejemplo Acá podríamos poner Nombre Y acá podríamos poner Juan Podríamos poner Edad Y como es numérico No hace falta Que le pongamos Comillas A esto Estoy acá En una página Que lo único que hace Es Si este JSON Es válido Y acá me dice Que sí Que esto es un JSON Válido Porque tiene Esta estructura Si por ejemplo No sé Yo acá le quito Esta comilla simple Seguramente Me va a dar un error Y me dice Que hay un error En esta parte Bueno Eso Le quería mostrar Respecto a JSON Acá nos dice Que el proyecto Ya está creado Le damos Continuar Acá tenemos Todo nuestro Entorno De Firebase Y tiene Un montón De opciones Que Pueden ir Descubriendo Pero para este Proyecto Y para este CRUD Vamos a hacer Vamos a ir A lo que nos interesa Acá nos dice Agregar una aplicación Para comenzar Para iOS Android O una aplicación web Aplicación web Para los anteriores Ya saben Es para Más Para la parte Móvil Y para web También es para móviles Pero acá Ya es donde Nos invita A desarrollar Aplicaciones Web Le vamos a dar Clic aquí Y como ya tenemos Nuestro proyecto Ahora nos invita A registrar Una aplicación Si no hacemos Estos pasos No podemos acceder A nuestra base De datos En tiempo real ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner CRUD APP Para Ir teniendo Acá nos dice Además Configura Firebase Hosting Tampoco nos interesa En este momento Simplemente Vamos a crear Una pequeña Aplicación Le damos Registrar La app Se va a tomar Su tiempo Y acá Perdón Nos dice Agregar El SDK De Firebase ¿Qué es un SDK? Es un acrónimo De Software Development Kit Es un paquete De herramientas Y datos Que facilita E incluso permite A los programadores Desarrollar Programas En un lenguaje Concreto O una Plataforma Específica En este caso Sería Una plataforma ¿Qué es lo que Nos dice un SDK? Que Firebase Nos va a Auminar Todas Las herramientas En esta Porción De código Para que Nosotros Podamos Trabajar Con esta Con este Servicio Y acá No se ve El botón Pero miren Si yo paso El mouse Aparece Cambia el puntero Porque hay un link Que es de Copiar Entonces Este código Lo vamos a copiar Y lo vamos a utilizar En nuestro proyecto Por ahora No estamos No abrimos Nuestro Visual Studio Code Igual podemos Acceder A este SDK Más adelante En cualquier momento Y Lo copiamos Y lo vamos a pegar Porque necesitamos Esto No se compliquen Que ya van a ver Que no Que acá Que es lo único Que nos muestra Nos dice que tenemos que Llamar a este archivo De Javascript De Firebase Y nos va a ofrecer Todas las funcionalidades Y esta partecita Hace referencia A la configuración De nuestra aplicación De nuestro proyecto Nuestra aplicación Y nuestra Base de datos Es por eso Que aquí Tiene estas URLs de la base de datos Que todavía no hemos creado Pero ya nos da A donde se va a alojar De nuestro proyecto Y otras Otras estructuras internas Del mismo Firebase Y acá nos dice Cómo inicializar Firebase Simplemente Con esto Firebase punto Y que inicialice La aplicación Bueno Esto un poco Para explicar De qué se trata Todo este código Entonces nos vamos A la consola Como les decía En el otro video Esta es toda la consola Es un dashboard Un panel de control Y ahora lo que vamos a hacer Es ir a Database Acá en estos servicios De autenticación Se pueden hacer para Por ejemplo Este proyecto Luego podríamos Este proyecto Es un CRUD Donde vamos a Manejar Productos Va a tener Un código Una descripción Y una cantidad Y luego Si vamos Ampliando Esta aplicación Podríamos tener Una autenticación Es decir Un formulario De login Y acá Firebase nos brinda Un montón De De herramientas Para esto Muy bien Eso les quería explicar Nos vamos a Database Hacemos click Y nos va a ofrecer Dos servicios De De bases de datos El primero Este Cloud Fizer Actualización en tiempo real Consultas poderosas Y ajuste De escala automático Si le dan Crear base de datos Van a ver Un montón de opciones Pero no son las que nos interesan En este curso Seguimos bajando Y acá tenemos Real time La base de datos Original de Firebase Bueno es compatible Con la sincronización De datos En tiempo real Le damos crear Base de datos Y acá Que es lo que nos aparece Dos opciones Simple Una que es El modo bloqueado Por supuesto No tendría ningún sentido En este momento Dejarlo en modo bloqueado Porque lo que vamos a hacer Es Un mantenimiento crudo Es decir Escribir Modificar Borrar En nuestra base de datos Vamos a elegir esta Comenzar En modo de prueba Donde A las reglas De lectura Y escritura Las pone Verdadero Es decir Para que se habiliten ¿Por qué nos dice Este bloqueado? Porque Ahora ustedes Ven mi SDK Y podrían acceder Y podrían acceder Y modificar Mi base de datos En este caso No tiene Vamos a hacer Una base de datos Que no tiene Ninguna confidencialidad Ni nada Porque es para Un curso Es para un ejemplo Es para un ejemplo Nada más Pero en el caso De que tengan Cosas más importantes Respecto A la confidencialidad De los datos Si deberían Luego Establecer un mecanismo Donde esto Este bloqueado Si es que Tienen El temor De que esas direcciones Que tienen Sean públicas O las puedan tener Otras personas Es nada más Que para eso Entonces dejamos Modo de prueba Y le damos Habilitar Entonces ya estamos En Real time Database Y acá nos advierte De que Las reglas de seguridad Están definidas Como públicas Que es lo que acabamos De ver Le damos a dar Ignorar Y acá tenemos Nuestra primer Estructura Después ya van a ver Como Este link Se hace en click Son simples URLs Donde se alojan Nuestras bases De datos Acá como les mostré En la presentación Podemos A todos los datos Que tenemos acá Supongamos que tenemos Artículos Hemos cargado No sé 100, 200 Y siempre le podemos dar Exportar A JSON Lo que va a hacer Es generar Este formato Que les mostraba Lleno de registros Y va a exportar Todo en este formato JSON Importar Es si ya tienen Un montón de datos En este formato Lo cargan Y se va a añadir Acá A todo este árbol De objetos JSON Bueno Mostrar leyenda Es lo que les expliqué Anteriormente Hace referencia A los colores Cuando se utilizan Operaciones Y acá hay otras opciones Que Ahora No nos interesa Miren acá Vamos a poner Pasamos el mouse En el más Y nos dice Añadir hijo Y aparece Lo que les decía Vamos a poner Por ejemplo Nombre Valor Juan Le damos Agregar Como es Un alta Ya Lo Este Nos muestra Esta leyenda Que les decía Por eso Lo mostró En verdad Y miren ahora Le vamos a dar Exportar JSON Nos va a descargar Un archivo Vamos a ver Ese archivo Lo voy a abrir Con un editor Y miren Lo que exporta El formato JSON Lo voy a copiar Y por supuesto Lo vamos a poner acá Para ver si es válido El formato Sabemos que si Le damos Validar Obviamente Sabemos que si Eso es Esos son los objetos JSON Luego podemos tener Más estructuras Más complejas Pero Básicamente Es eso Entonces Que vamos a crear Nosotros Con nuestro Con nuestra aplicación Vamos a crear Acá va a decir El nombre De la colección Le vamos a poner Productos Y adentro Los nodos Hijos Van a tener Cada producto Y cada producto Va a tener Tres campos Código Descripción Y cantidad Como les mostré En el video Presentación Bueno Espero que Esta parte Sea simple No tiene Gran complicación Y ya en el próximo video Abrimos nuestro Visual Studio Code Nuestro editor De código Y comenzamos Ya a desarrollar El front end Obviamente Vamos a seguir viendo El tema Del SDK Que les decía Miren A donde estamos Descripción Si nos vamos aquí Descripción general Del proyecto Le damos aquí Aplicación Configuración Nos dice un montón De datos Y nos dice acá Lo mismo Que vimos Una vez que Hemos creado Y luego Les decía Este botoncito Que no se veía Porque lo tapaba La imagen Copiamos Todo este código Y ya les voy a mostrar Donde pegarlo Igual acá Nos dice Antes del cierre El body Y ya Comenzamos Vamos a desarrollar Nuestro Index Punto HTML Y van a ver Que no pesa nada El archivo Y vamos a Desarrollar Junto con Bootstrap Y Javascript Y Gquery Nuestro Crude Así que Los espero En el próximo video Muchas gracias Chau